Muy bien, habiendo quórum, damos por iniciada la sesión. Quisiera pedir que podamos bajar el volumen, porque tengo un tema que no quiero, por un tema de seguridad que se escuche por un momento, y ahí vamos a retomar la transmisión. A ver, Juan, hoy he visto... Señor Alcalde, como es de su conocimiento, la semana anterior la sesión casi monográficamente trató el tema de la tragedia de Japón y las medidas que se tomaron por parte del Consejo. En lo que se refiere a los encargos recibidos, el señor Gerente Municipal, me imagino que dará cuenta del encargo que se le dio para equipar con carpas, las cuatro carpas que se necesitaban para habilitar los cuatro centros de apoyo operativo de defensa civil. En lo que se refiere a la parte final de la reunión que nosotros sostuvimos, el centro de operaciones de emergencia ha sido ya coordinado con el sugerente de defensa civil para ser implementado cuando la situación lo requiera, en el segundo piso de la central de seguridad ciudadana de la cuadra 52 de la avenida Arequipa. En cuanto a la petición, a la indicación de la doctora Juárez sobre el semáforo de Ricardo Palma, se ha reiterado la comunicación para obtener la autorización de Lima para colocar semáforos por parte nuestra. Se ha cursado ya la carencia municipal, la proforma, que alcanza cerca de 50.000 soles la colocación de semáforos en toda esa área, en todo el óvalo. Y se ha recibido la indicación de Lima para tratar directamente con la empresa para que nos dé el visto bueno, puesto que señalan y con más de conocimiento de los trámites esos que tienen, están en controversia en lo que se refiere a la aceptación de la obra, por lo tanto ellos tampoco no pueden disponer la modificación de la situación actual. Pero tratando directamente, nos han autorizado para tratar directamente con la empresa, ya se ha concertado una reunión que se va a llevar a cabo la semana que viene, el día martes, para que nos autoricen a colocar eso por razones de seguridad. Finalmente, en lo que se refiere al plan local de seguridad ciudadana, ya ha sido debidamente remitido tanto a la Municipalidad Provincial de Lima como al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cumpliendo de esta forma la normativa vigente. Yo quería más bien, también como es de conocimiento público, resaltar la actuación que le cupo a todos los integrantes de este comité con ocasión de los sucesos de la semana anterior, tanto el día viernes como el día sábado, y nada, resaltar la actuación que tuvo Defensa Civil, que tuvo la gerencia de obras públicas, los bomberos, la sugerencia de limpieza, todos que actuaron en forma coordinada, conjunto, un trabajo bastante completo, inclusive las transmisiones en directo que se efectuó de la vista de toda la situación de las playas para que los vecinos, vía internet, pudieran estar al tanto de la situación. El día viernes que la gente salió masivamente a evaluar, ver, percibir la ola producto del tsunami, en varios distritos, digamos, ribereños, se veía que había mucha congestión de vehículos. Sin embargo, en Miraflores, a pesar de que hubo una afluencia mayor de gente, se vio también que la afluencia y el discurrir de los vehículos era muy bien llevado, hubo un buen plan de tránsito, eso es digno de ser resaltado, eso es muy positivo. Y muy positivo también el accionar del día sábado, que una vez que entró la ola a la zona de los delfines, principio de Tres Picos, la verdad que se actuó muy rápido y se pudo dejar operativa la pista también de buena manera y en forma oportuna. Me gustaría, Juan Carlos, que no sé si Defensa Civil tiene algo que informar al respecto o el tema está ya coordinado con lo que hemos venido conversando. Posteriormente a los sucesos del sábado, nos reunimos con los representantes del Ejército para poderlos incluir en el comité y ellos nos han expresado su deseo de participar. La parte de la escuela militar es la encargada de prestarnos el apoyo para situaciones de esta emergencia, que eso no sucedía antes. Entonces, para las siguientes ocasiones en que haya una alarma de esta naturaleza, los vamos a convocar directamente para que nos ayuden en la seguridad del distrito. Hemos hecho simulacros afuera, en la Arcomar, en la calle Las Pisas, en el Centro Comercial Aurora, que han sido muy buenos, muy positivos, pero hay que hacer un trabajo también interno en la casa, sería muy bueno eso. Hemos convocado a todas las áreas, dos representantes por área de toda la municipalidad, los vamos a capacitar, esta semana comenzamos y posteriormente a la capacitación vamos a hacer los simulacros en todos los locales de la municipalidad. Bien, damos la bienvenida al comandante Alfonso Moncá, que se acaba de incorporar al comité. Y yo quisiera también en esa línea pedirte que después podamos hacer una coordinación de temas de defensa civil de varios locales del distrito que he visto que necesitan una atención bastante personalizada, diría yo, porque tengo la sensación que no tienen el cumplimiento de su normativa. Y también me gustaría trabajar algunos dispositivos, yo sé que tú tienes ya hace algún tiempo esa inquietud de qué pasa cuando la segunda región se demora en dar una certificación a las edificaciones, qué deberíamos hacer nosotros como una municipalidad preocupada por la defensa civil en el distrito. Pero es un tema que tendríamos que coordinarlo después de esta reunión, me gustaría ver eso. ¿Cómo vamos con el tema de las adquisiciones necesarias para los temas referidos a seguridad o temas de emergencia como los que hemos vivido la semana anterior? La planificación ya nos destinó el presupuesto, es más de 30 mil soles, se han pasado las proformas a logística y están adquiriéndolos, señor alcalde, todo lo que se ha solicitado. Estamos pidiendo ocho carpas, cuatro mesas de campaña y medicinas para una de las cuatro carpas que van a estar dentro de los parques sirvan como primeros auxilios y zona de triaje. Bien, ok. Con eso estaríamos cubiertos, digamos, en las cosas más elementales, pero me parecería que deberíamos ir un poco más adelante, ¿no? Sí, la idea es, nosotros tenemos un plan de 14 zonas, 14 zonas, pero debido al ajuste presupuestario nomás estamos cubriendo cuatro. Pero debería, para estos casos, yo creo que hay que buscar la excepción a los ajustes, de verdad. De acuerdo, doctor. Acá no pongamos restricción porque para atender un desastre tenemos que estar preparados realmente. De acuerdo. Para estar adelante en cualquier tema de seguridad ciudadana. Bien, sí, coronel Griseño. Señor alcalde, quería comunicar, acabo de recibir la llamada del mayor representante de los bomberos que está en este momento en un rescate y por eso está tardando un poco, quería hacerle presión. Bien, ¿un rescate dentro del distrito o fuera del distrito? Un rescate de un obrero, no me señaló en qué distrito. Dice que ya está en camino. Ya, ok, gracias. Bien, le damos el uso de la palabra al señor Carrera, si es que tiene algo que informar. Pero también quisiera yo sugerir, pedir algo, ¿no? He estado trabajando toda esta semana con los jefes de área, el coronel Griseño tiene conocimiento. Una felicitación porque, por ejemplo, el área 1, el área 2 y el área 3, tuvimos cuenta de unos parques que podían correr peligro los que asistían a esos parques, sobre todo los menores de edad. En estas reuniones con los delegados vecinales y vecinos, con el jefe del área 2 y el jefe del área 3, me fortaleció saber de que se estaba mejorando este tema. En los temas que usted tocó a inicio, yo quería pedirle a los dos comisarios, luego le informaré yo... Que son temas reservados, ¿no? Así es. O sea, que como se está grabando, pediría que se tenga la prudencia del caso en ese sentido. Bueno, tengo una duda y quería hacerla presente para pedir, en todo caso, la fuerza. Si bien es cierto que tenemos dos comisarías y tenemos un patrullaje, tenemos el área, un patrullaje por área, Sur 1, Sur 2. Eso, ¿cómo está funcionando para Miraflores? ¿Tendríamos que pedir apoyo o es independiente? Esa era una pregunta que quería saber en este comité. Gracias. La pregunta va a ser respondida por el comandante Moncada. Muy buenos días y con la disculpa del caso estaba con mi inspectoría. El mayor comisario de San Antonio también está en una ceremonia, me pidió que lo excusara, va a llegar posiblemente tarde o ya no llegue a tiempo. Con relación al patrullaje motorizado de Sur 1, que queda ubicado en Surquillo, en República de Panamá, abarca, esa unidad abarca toda la jurisdicción de lo que es la DIPTER Sur 1. Entonces, hasta Barranco, Lince, San Isidro, Rantia, Miraflores, Chacarilla, San Borja. Entonces, no es exclusivamente para nosotros. Obviamente que si hay un servicio especial pedimos un apoyo. Tienen vehículos y en su zona. En la zona nuestra tienen uno o dos vehículos asignados, no hay más. El resto lo cubrimos con la comisaría y ahora con el patrullaje integrado. Pero es bueno también que tengan conocimiento que justamente la ceremonia del día de hoy es la inauguración de una nueva unidad de patrullaje que está inaugurando nuestro jefe de la séptima, que están creando con jefe de Radio Patrulla Centro, grupos que dentro de nuestra jurisdicción tenemos cuatro o cinco puntos específicos con gente a pie y vehículos destinados para apoyo también de lo que es seguridad ciudadana. No tenemos más, pero se está tratando de mejorar. Eso es todo lo que hay. Bueno, coronel Briceño, yo he recibido información de que en la zona del skatepark se está comercializando droga. Creo que ayer le corrieron traslado de esta información. No sé si le llegó oportunamente. Sí, señor. Sobre el posible consumo de barihuana que se realiza en esos lugares. Venta y consumo. Este es una manifestación de una madre de familia que sostiene, porque me lo ha dicho de manera verbal, más allá del correo electrónico, que ha percibido que varias veces en ese lugar se está procediendo a la venta. Y no me había hablado de consumo, pero también parece que están consumiendo. Entonces yo quisiera pedirle el gran favor de ponerle mucho cuidado a esa zona. Tenemos una cámara muy cercana, tenemos también un táctico que suele estar ahí. Parece ser que este táctico, cuando esta persona ha pasado por ahí las veces que ha pasado, no ha estado debidamente dispuesto o no se ha percatado de esta situación. Pero siendo un lugar a donde llega mucha criatura, juventud, habría que tener muchísimo cuidado, por favor. Ese es un tema de un cuidado muy grande en esa zona. Con relación a la cuadra 10 de Malecón Cisneros, que me llegaron varios correos electrónicos también a la comisaría. Aparte que tenemos la ronda de nuestro patrullero, tenemos ahí personal de patrullaje integrado. Patrullaje integrado a partir de las 18 horas, hasta las 22 horas se cubre el servicio ahí. No sé si habrá habido nuevamente problemas, pero ya la señora manifestó que se había tranquilizado con la presencia policial. El problema es que no son chicos de la zona, sino que llegan y están más hacia la bajada, al acantilado. Entonces, con la presencia policial se iban. No era posible agarrarlos, pero ya se desaparecerían un poco. No sé si habrá nuevamente eso o será la denuncia anterior, pero ya se... Sí, a raíz de recibir estos correos y esta información por parte de esta madre de familia, yo lo comenté con algunos de los regidores. Y una regidora del consejo me mencionaba que su sobrino había comenzado a consumir cocaína, producto de gente que había llegado a la zona, ahí, en la zona del skatepark. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque no solamente es el testimonio de una madre de familia o algunos correos que nos llegan, sino también es el testimonio de una regidora que es parte del consejo, que sufre en carne propia una situación familiar de esta naturaleza donde se está consumiendo drogas de una manera indebida. Entonces, ahí hay que ponerle mucho cuidado a ese foco, a esa zona. Hay mucha criatura, coronel, entonces es un lugar especial de atención. Bueno, nuestra querida jueza, doña Adela Juárez. A ver si podemos coordinar respecto al tema del juzgado en comisaría. Hasta el año pasado tenía conocimiento que ya se había aprobado ese proyecto, ¿no?, y que estaba solamente pendiente de que se hagan las construcciones. Entonces, usted al inicio de las sesiones de este año indicó que no había presupuesto para obras, pero conversando con el señor Briseño me manifestó que de repente se podía hacer con material prefabricado y ver la manera de que se haga, pero que, bueno, todavía como era inicios de año no tenía conocimiento de ese tema, ¿no? Quisiera saber si se ha podido ubicar esa documentación o se tiene conocimiento al respecto. Ese proyecto, por parte del municipio, por parte del Consejo, la responsabilidad de esa época, fue trasladado ya con, digamos, con la anuencia de participar y de colaborar en lo que fuese posible a la policía, puesto que ellos tienen una mecánica de trabajo acerca de la utilización de los espacios de sus instalaciones. El comandante ya tiene la respuesta, o sea, ya le había llegado en su momento la respuesta, no sé si me permite darle el uso de la palabra para que nos comente el tema. Por favor. Gracias. Con relación a ese tema, en vista que lo habíamos tratado acá en el comité y no teníamos una respuesta, envié a una persona para que haga unas averiguaciones y se encontró la documentación en la División de Infraestructura de la Policía Nacional. Bueno, formalmente hasta el momento no lo han contestado, pero nos han dicho que el concepto que se tiene actualmente por parte del comando es de que no es viable el proyecto y que con la cantidad de construcciones que hay en el complejo es suficiente, ya no podría ser tuburizado más eso. Así es, porque tenemos tres unidades que están funcionando allá y no sería posible poner una cuarta unidad más. No habría capacidad. Entonces, por el momento no habría capacidad o sería un tema definitivo, definitivo, lamentablemente que no hay capacidad para atender el pedido del Poder Judicial en la comisaría. ¿Cómo funciona la comisaría? Funciona la División Territorial y funciona la Divincri. Hay un promedio de más de 500 personas diariamente con una playa de estacionamiento tuburizada también por el problema de los vehículos sinestrados. No hay mucha capacidad, incluso hay una recomendación de defensa civil que ese local ya está colapsado. Yo no quisiera hacerlo por cerrado, siempre hay una posibilidad mientras que quepa alguna esperanza. Entonces, seguir buscando algo que nos pueda ayudar. En este estado de la reunión le damos la bienvenida a la Gobernadora Ilea León y al señor Martín García, que yo sé que usted estaba atendiendo una emergencia, un rescate. ¿El rescate ha sido en el distrito? No, en el justo del rescate de la provincia Urquía. En el Surquía, correcto. ¿Pero ya que ha aprobado en la visión de la visión? Ah, qué bueno. Felicitaciones por esa buena labor y bienvenidos. No, no hay problema, no hay problema. Yo sé que si algo se les cruce en el camino como una emergencia, hay que entenderlas. Bien. ¿Tenemos estadísticas para esta oportunidad o no? No. Si no, le dejamos para la próxima. Sí, señor, tenemos las estadísticas en el trabajo que se ha realizado con los responsables de estadística de la Comisaría de Miraflores y de San Antonio. Ya tenemos las estadísticas integradas de enero, que eran las que nos faltaban, tenemos enero y febrero. Están en este momento terminando las de enero y febrero del año 2010 para poder tener un elemento comparativo sobre el cual basar nuestra planificación. y como dice usted, la semana que viene le presentamos todo el cuadro. Perfecto. Sería interesante entonces para la semana que viene tener estadísticas y una breve presentación del plan de seguridad ciudadana que se ha enviado a Lima Metropolitana, una exposición sobre el mismo, ¿no? Pero de manera muy sucinta, muy breve, los lineamientos generales del mismo. Ya la unidad de rescate se encuentra en servicio, justo cuando hemos atendido a la emergencia, está perfectamente bien el funcionamiento y la gente está muy agradecida, el personal de la Miraflores y esperamos seguir contando con su apoyo, obviamente. Yo antes de haber asumido la responsabilidad de ser alcalde, comenté que tenía un compromiso muy grande con la compañía de bomberos 28 y con todo lo que es de seguridad en el distrito y la reitero, la reafirmo y me gustaría después de la reunión conversar brevemente porque con relación al tema de la escala que se pretende importar, que ustedes tienen una donación pero que requieren una importante inversión, tengo una fórmula que se me ha ocurrido que es básicamente el poder recurrir a algunos empresarios del distrito y ya con algunos de ellos he conversado y habría buena voluntad, siempre lo pongo en condicional porque eso no se va a plasmar sino hasta el momento mismo que se genere el acto, pero habría buena voluntad para poder apoyar esta importación. Bueno, me gustaría hacer algunas coordinaciones después porque de verdad que tenemos muy buenas posibilidades de lograr la importación de esta escala con el apoyo de estos empresarios, que de forma desinteresada, cuando han escuchado la exposición que yo les hice y me dijeron estaríamos dispuestos. Eso creo que es algo importante que va en la línea además del apoyo a los bomberos. Bien, no sé si hay algún otro punto más que alguien tenga o quiera informar. Sí, por favor. Tuvimos casi un accidente hace unas semanas con la unidad contra incendios. Hay un letrero que está, cuando uno sube de Benavides, o sea de la primera escuadra de Benavides y quiere entrar a Secasimiro Ulloa frente al Parque Ruto, hay un letrero que quita toda la visibilidad. ¿Es un letrero de campaña política? Si no, el señor PPK que sale con una congresista, pero es un tremendo letrero que está muy abajo y no deja ver nada, en verdad. Eso está justo al frente del Parque Reducto. Frente del Parque Reducto. Ya, le encargo entonces al gerente municipal que tome nota de este tema, porque si está interfiriendo la visibilidad y si puede generar algún tipo de percance como el que se ha descrito, vamos nosotros a proceder a retirarlo inmediatamente. No vamos a esperar que suceda un problema para, avisaremos que lo estamos retirando y avisaremos que le vamos a dar algún otro espacio para que lo puedan disponer, pero la seguridad está por encima de cualquier cosa. Gracias por la información. Quiero comentarles también que en esa línea nosotros hemos retirado algunos paneles o que se estaban cayendo, que estaban mal puestos o que generaban algún tipo de perjuicio para la visibilidad. Son pocos en realidad, pero han habido algunos. Ya hubo un accidente hace pocos días atrás en la avenida Arequipa también con un ciclista, aparentemente uno de estos paneles se desprendió y lo dañó al ciclista, entonces no podemos esperar que sigan sucediendo este tipo de cosas. Quiero informar también que con relación a algunos semáforos, habíamos recibido concretamente el semáforo que está en 2 de mayo a la espalda de la Embajada de Brasil, habíamos recibido la información de que estos semáforos no funcionaban. Los semáforos sí funcionan, lo que pasaba es que la empresa que maneja la publicidad de los señalizadores, había puesto indebidamente, incorrectamente tanto los señalizadores como publicidad encima y tapaban la visibilidad de los semáforos. Fundamentalmente eran los semáforos peatonales. Esta misma situación la he visto ayer haciendo un recorrido por la avenida La Marra. Entonces, recordando esta situación, le pido al gerente municipal que por favor disponga a su vez con la gente de servicios a la ciudad que cualquier semáforo, ya sea peatonal o vehicular que esté siendo obstruido por algún cartel de cualquier naturaleza, estos carteles sean removidos, porque no es posible que por un tipo de publicidad, fuere cual fuere, se esté afectando lo que es un elemento de seguridad. Bien, eso, hasta ahí tenemos esta etapa. Reitero, ¿hay algún otro informe, alguna otra situación? Sí, señor Carrera. Pronunciarme sobre algo, pedir la colaboración de usted. Ya que hemos hablado de correos electrónicos, he leído de algunos vecinos que quisieran saber la cantidad de cámaras, un comunicado oficial, la cantidad de cámaras que están funcionando. A ello, mi pedido también vendría a ser a lo que es servicios a la ciudad o parques y jardines. Yo personalmente me he dado cuenta que la ecología está un poquito descuidada porque algunos ficus se están convirtiendo, eucaliptos de la mosca blanca, ¿qué le llaman? Y así mismo lo que se llama una poda de formación. Poda de formación no es dejarlo pelado, sino le dan una formación y que nos permite que las cámaras de vigilancia que tenemos puedan tener mayor visibilidad. Mayor visibilidad. Yo he hablado con las personas encargadas, con el señor Manucci, con la señora Doris Paz, Aspeazo y los jefes de área. Ahí le pido un mayor refuerzo porque están arrastrando el tema, no por la parte de nosotros, sino por la parte de la empresa contratada. No indico nombres, pero ya he conversado con ellos. Les pido un mayor refuerzo porque los árboles en verano crecen muy rápido y no hay un buen sistema ahora de poda. En lo que es la semáforización, ya que lo han tocado, les quisiera de ser presente que con algunos vecinos nuevos de la Aurora y con algunos visitantes de la Aurora, por decir el área 3, nos hemos percatado de que algunos, y la mayoría de semáforos, no se ven cuando uno maneja. En verdad, me pasó a mí. No, no se visualizan muy rápido. Tal vez para el residente de la Aurora sí, pero para el que está de visita o es un vecino frecuente, no es así. En el tema en sí, el comunicado, señor alcalde, ojalá que pueda salir, para así un poco percibir el vecino una seguridad cada día mejor, que estamos mejorando. En el tema de las ambulancias, en el tema de las ambulancias, yo le quisiera preguntar al señor bombero si las ambulancias de la unidad 28 está operativa, porque resulta que en cuatro oportunidades muchos del comité saben que yo siempre estoy muy atento, estoy caminando, estoy paseando, mis labores son en Miraflores, y he recurrido a ellas porque he visto que las ambulancias del municipio estaban operativas en ese momento, me consta. Recurrí a la unidad 28 para ver si me podía apoyar, porque se había desmayado una señora gestante. Pero me indican de que no. Entonces, ya que estamos saliendo de un tema, pasemos a otro. Eso era todo, señor alcalde. La unidad 02 es la que está en servicio ahorita, la 01 está con problemas de disco de freno que está siendo arreglado ya para poder tener la unidad en servicio. Lo que pasa, como ustedes saben, la Miraflores 28 es la que prácticamente cubre el servicio en todo Lima. Entonces, no necesariamente estamos disponibles para Miraflores. Muchas veces tenemos que ir hasta el Callao. Cuando el Cuerpo de Bomberos pasa por un gran problema con el tema del parque automotor, y por X motivos, por el tema mecánico, por el tema personal o de pilotos, otras compañías no están en servicio. Entonces, nosotros cubrimos zona. Ayer nosotros hemos estado también en el incendio de la avenida Argentina. Entonces, para que más o menos se dé una idea. Es bastante complicado el tema de ambulancias, porque prácticamente por eso es que nuestras ambulancias paran constantemente con problemas de frenos porque están por todo Lima. Al día están saliendo 20, 25 veces. Nosotros íbamos a conectar las 68 cámaras de seguridad ciudadana, que es el universo total que tiene la municipalidad. Lamentablemente, una de ellas ha tenido un problema. O sea, tenemos operativas 67 cámaras. Nosotros esperamos conseguir un repuesto de una cámara que no se tiene acá en Lima para tener las 68 operativas, pero tenemos ahora sí más número de cámaras que las que se tenían hace 3 meses atrás. Eso por un lado. Por otro lado, las ambulancias de la municipalidad, las dos están funcionando, están operativas, vienen cubriendo todas las emergencias del caso, se complementan con la unidad de la compañía de bomberos 28. Gracias a Dios no hemos tenido problemas mayores. Todo el tema viene funcionando bien. Se tuvieron operativas y a disposición ante cualquier eventualidad el día viernes pasado. Y en ese sentido, las cosas están bien manejadas, las ambulancias correctamente mantenidas, acaban de salir un mantenimiento en Braillard. O sea, por ahí estamos, gracias a Dios reitero, bien cubiertos. Entonces, no habría mayor problema. Con relación al tema de los semáforos. Hemos hecho algo interesante en todos los semáforos que están en la Avenida República de Panamá. Hay uno a la altura de Ricardo Palma, perdón, a la de Roque Boloña, Ricardo Palma y Benavides. Los hemos pintado de amarillo. Porque como estaban con un verde que se mimetizaba de alguna manera con los árboles, había algunos vecinos que decían que no los percibían, no los veían. Ahora están pintados de amarillo. Se ven más. O sea, son realmente más visibles. Sin embargo, yo no me quedo satisfecho todavía con la luminaria que tienen estos semáforos. Entonces, hemos pedido que las luces que tienen sean reemplazadas por luces con tecnología LED. Ese proceso ya está caminando. O sea, no solamente los vamos a tener pintados de color amarillo en estas zonas, sino que vamos a tener dentro de poco mejor luminaria para que no haya ningún tipo de distracción por parte de los conductores. Eso es muy importante para evitar también potenciales accidentes. Consecuencia, esa problemática, señor Carrera, ya no existe. Y también hemos dispuesto con relación a temas de visibilidad para que las cámaras sean mucho más utilizables o mejor rentabilizadas, si es que cabe el término, desde una perspectiva de lo que se está viendo, hacer algunas pruebas sistemáticas en determinados lugares, porque sí hay algunos sitios que de repente los árboles crecieron un poquito y pueden estar afectando la visibilidad. Pero no es nada dramático, ni mucho menos. Las cámaras están funcionando muy bien, se está teniendo un control muy positivo y eso nos está ayudando bastante en la lucha contra la delincuencia y en la generación de seguridad ciudadana. Señora Gobernadora. Muy buenos días con todos. Mi disculpa de haber llegado tarde. Le pido, señor Presidente, es el siguiente. La semana pasada se tocó el semáforo que está entre el arco y la avenida Ricardo Palma. En realidad no sé si han tomado en cuenta ese semáforo, que no está bien, o sea, no se ve bien para los choferes, porque los señores choferes cuando ellos pasan un taxi, ¡pum! se pasó. Y estaba dando la luz verde hacia el peatón, que venía en la avenida Narco, o sea, quería cruzar. Entonces, en eso creo que no, eso ha sido el día viernes de la semana pasada. Yo quiero que tomen en cuenta eso, no sé cómo lo podrán mover, ¿no? Para que el chofer se dé a cuenta que ahí tiene que parar un segundo. Muchas gracias, señor alcalde. Subgerencia de transporte y circulación terrestre. Y ahí estamos viendo ese aspecto, como algunos otros aspectos relacionados con semáforización en general. Por ejemplo, ayer en la noche hubo un apagón en algunas zonas del distrito y muy rápidamente circulación terrestre tomó acción en conjunción con servicios a la ciudad para reponer el funcionamiento de los semáforos, que son complejos, porque una vez que se apagan hay que ponerlos en funcionamiento con algunos mecanismos que son, vuelvo a reiterar, un tanto complejos. Pero muy rápidamente en la madrugada estos semáforos estaban funcionando y estaban funcionando bien. Y mientras que no funcionaron, el señor Grillo dispuso a algún personal para que estuviese haciendo labores personales, valga la expresión, en vez de que los semáforos estuviesen funcionando. Entonces, vamos a buscar una solución de fondo, no de forma. Mientras tanto, entiendo, Juan, corrígeme si estoy equivocado, se ha dispuesto a personal en la zona del arco con Ricardo Palma, ¿verdad? Sí, señor. Ya se le informó a la doctora la explicación que di, inclusive con los costos, fue acerca de la comunicación que ha hecho la señora Gobernadora. Pero mientras tanto, se ha dispuesto que en la medida de las posibilidades de la disponibilidad de personal, la mayor parte del tiempo que se pueda, sobre todo en horas puntas, permanezca personal, sea de inspectores de tránsito o de Policía Nacional de Servicio Individualizado para colaborar en esa esquina que es bastante riesgosa. Dado que hemos agotado los temas que teníamos en agenda, yo quisiera dejar algunos encargos para la Secretaría Técnica, si me lo permiten, ¿correcto? El primero encargo es que me gustaría que se coordine con Defensa Civil, con el señor Campos y con el mayor García, los bomberos, para que con el apoyo de Seguridad Ciudadana se continúe con la verificación del estado de los hidrantes. Esa campaña de los hidrantes ha sido muy positiva. Quiero comentarles que el domingo pasado durante el debate presidencial estuve ahí con el presidente de CEDAPAL y le comenté esta situación. Le digo, hemos tenido en conjunción con los bomberos y Defensa Civil de la Municipalidad inspecciones y hemos comprobado que los hidrantes que les corresponden a ustedes como CEDAPAL están funcionando mal. Me dijo, ah, caramba, no sabía, no tenía esa información. Y me comentó que él estaba dispuesto a trabajar algún plan de reposición, de reparación, de un trabajo interesante para poner al día eso. Entonces, yo les pediría que como consecuencia de este encargo, tengamos un listado general del distrito para podérselo alcanzar al presidente de CEDAPAL, que es el ingeniero Luis Isasi. Está muy dispuesto, con muy buena voluntad. Sería muy bueno poderle decir, necesitamos trabajar acá, 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 y en estos otros puntos poner hidrantes, porque hay lugares, entendería yo, que no están abastecidos con hidrantes. Y eso es un problema muy serio ante la eventualidad de que sucedan incendios de magnitud. Entonces, pongámonos algunos pasos adelante, que además es la característica de la gestión que estamos haciendo estar adelante. Bien, ese es el primer punto de los encargos. El segundo punto, me gustaría que se coordine con la Gerencia de Obras Públicas y Defensa Civil para verificar el estado de las mallas de la Costa Verde y proceder a la inmediata reparación, señor Secretario Técnico. Bueno, hemos estado el otro día viendo que las mallas de la Costa Verde están, varias de ellas, en muy mal estado y hay zonas donde están cayendo las piedras. El día que estuvimos con el comandante Moncada, con usted, con algunos otros miembros en la playa, en los delfines, habían... cada vez que alguien se acercaba al acantilado, comenzaban a caer piedras. Entonces, tenemos que prevenir alguna situación de daño si es que no tenemos esas mallas. Bien, habiendo transcurrido un mes de la implementación del patrullaje integrado, también, señor Secretario Técnico, entre la Policía Nacional y el serenazgo que usted lidera, le pediría que se confeccione y se presente un informe de evaluación con todas las propuestas y mejoras que se puedan realizar en función a este patrullaje integrado. Un cuarto encargo que quisiéramos darle a la Secretaría Técnica es que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se presente una propuesta para superar la problemática de tránsito que a veces es compleja, que se origina los fines de semana en la denominada Calle de las Pisas, zona complicada del distrito. En esa misma línea de coordinación entre la Policía Nacional y el serenazgo, quisiera pedirles que se intensifiquen las acciones de control, acciones de control relacionadas con vehículos mal estacionados en el distrito. El día de ayer yo veía una información de un importante medio de comunicación en una web donde se pasaban fotografías de algunas zonas del distrito donde habían vehículos mal estacionados. También se veía con toda claridad que se habían impuesto más de 4.000 notificaciones, ya sea papeletas, fotopapeletas o cualquier otro tipo de generación de algún tipo de procedimiento administrativo o de sanción con relación a estos vehículos. En estos 3 meses se está actuando con mucha energía, sobre todo por el tema de la imposición de multas a través de las fotopapeletas. Sin embargo, yo creo que todavía no es suficiente, va a ser suficiente el día en que ya no tengamos esos vehículos estacionados en los lugares indebidos. Ya, ok, acá tenemos hasta el 16 de marzo 2.429 papeletas. Ya, solo papeletas, porque hay otras imposiciones. Es en total, solo del mes de marzo. En la suma de estas 3. En la suma de estas 3. Son 1.016 resoluciones de sanción. Ya, pero solo es marzo. Sí, solo es marzo. Esto solo es marzo. El 16 de marzo, 1.197 fotopapeletas. Ok, entonces acá tenemos el resumen de resoluciones de sanción de transporte, resumen de las papeletas de infracción y el resumen de las fotopapeletas para el control de tránsito. En el caso de las fotopapeletas han sido 1.197. En el caso de las papeletas por infracción de tránsito son 216. Y en el caso de resoluciones de sanción de transporte público son 1.016. La suma de estos solamente en el mes de marzo da 2.429 imposiciones de sanciones. Lo cual, dentro del contexto de lo mencionado, llegamos a las 4.000 imposiciones de sanciones desde enero hasta la fecha. Es un muy buen trabajo, pero hay que seguir, porque como dice el dicho, la letra con sangre entra. Hay que sancionar, 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 porque si no los vehículos van a seguir en los lugares indebidos. Muchas gracias por la información. Otro punto que me gustaría dejarlo como parte de los encargos para la Secretaría Técnica es que la Gerencia Municipal y la Gerencia de Sistemas de la Municipalidad utilicen parte de las cámaras de videovigilancia para seguridad interna de los locales municipales para poder informar a los vecinos y a la población en general del estado del tránsito. O sea, esto es un proyecto anhelado que hace algún tiempo se tiene, que esto nos permita a nosotros darle a los vecinos la posibilidad de que ellos conozcan cómo está la situación del tránsito a través ya sea de teléfonos, a través de una computadora, etc. Entonces, me gustaría que se explore esto con nuestros operadores del servicio informático y con nuestra Gerencia de Seguridad y con obviamente la Gerencia de Informática Interna para ver si podemos implementar esto. En otras ciudades de otros países es muy fácil saber por dónde uno tiene que ir a una determinada ruta porque prende un televisor y sabe porque ahí lo están diciendo. O en algunos otros casos uno prende su teléfono, mira la información y sabe por dónde tiene que discurrir. Entonces, a eso tenemos nosotros que llegar. Si la información no nos la dan los medios de comunicación en general, tenemos que proporcionarla a nosotros como municipalidad. Ese es el objetivo. Entonces, esos serían los encargos que yo quiero dejar para ir trabajando y que la próxima semana se pueda dar cuenta de los avances. Yo pido que la próxima semana esté presente la directora del Centro de Salud de Santa Cruz porque nosotros no tenemos un informe en caso de emergencia, cómo respondería el cuerpo médico que está ahí, en qué no se apoyaría a todo el distrito de Miraflores. Eso es lo único que le sugiero para que sea invitada. Usted sabe que en Seguridad Ciudadana tiene que estar también el dar un informe a ellos, a nosotros qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Bien, vamos a tomarlo como un punto más de encargos a la Secretaría Técnica para que prepare esa información y o visita, invitación, no, para que esta persona nos pueda dar el alcance requerido. Muchas gracias. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Hasta el próximo viernes, salvo que nos veamos en alguna oportunidad previa. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Gracias. Gracias.